Ya estamos en la parte final del recorrido que hicimos de supervisión de los efectos de la lluvia de la tarde de ayer. Lo que vimos es que prácticamente todas las obras de infraestructura que hicimos de mitigación para evitar inundaciones en la parte baja de Bosques de Santa Anita, en la parte baja de San Agustín, funcionaron perfectamente. Hoy estamos, digamos, en la parte del Cerro del Taco, donde se hizo este vaso regulador. Como pueden ver, funcionó, hizo su trabajo perfectamente. Podemos ver el nivel del tirante de agua que tuvo el día de ayer y que pudo evitar que esta agua llegara con toda la fuerza hasta la parte baja en la zona de Bosques de Santa Anita. Prácticamente todos los gaviones que vienen de la cuenca del Cónico, que terminan en el Arroyo de la Colorada, que pasan por esta cuenca y que terminan en López Mateos, finalmente en la zona del Terrón y la Ciénega y la Lagunita, funcionaron perfectamente. A pesar del volumen de agua que tuvimos el día de ayer, todos vimos las cascadas que bajaban del Bosque de la Primavera, el daño fue prácticamente nulo. Así es que vamos a seguir trabajando. Nosotros vemos que nos faltan algunas obras que estamos prácticamente terminando. Estamos a un 90%, que definitivamente van a ayudar a que el riesgo sea menor. Bien, nos encontramos aquí en el Instituto Tepeyac. Aquí, producto de la lluvia de ayer por la tarde, tuvimos este encargamiento. Prácticamente se nos cortó la circulación por algún momento. Sin embargo, estuvimos pendientes. Toda nuestra Dirección General de Protección Civil, espacios públicos y obras públicas estuvieron aquí atendiendo este encargamiento. Sin embargo, digamos que lo más importante, la tormenta se procesó muy bien. Las obras de mitigación que se hicieron y mediante el recorrido que hicimos hace un momento, constatamos de que funcionaron perfectamente, desde los vasos reguladores, los areneros, los gaviones, el colector pluvial en Boulevard Bosque de Santa Anita, funcionaron muy bien. Así es que podemos estar tranquilos de que todas las obras de mitigación que realizamos fueron las correctas.